Dicho incendio se registró hace varias semanas, dejando a la familia afectada la intemperie. Tras el suceso, los afectados solicitaron ayuda, ya que sobrevivían por la solidaridad de vecinos y familiares. Ante este suceso, el candidato a senador se comprometió a construir una nueva vivienda, la que fue entregada recientemente, hecho que fue agradecido en gran manera por los beneficiados. Porque desde el momento que aconteció todo, él estuvo ahí, con su mano amiga, ayudándonos desde el momento que pasó hasta ahora. También le damos las gracias por construirnos nuestra casa. Es algo que nos apasiona un poco el dolor. Realmente me dio la oportunidad de conocer a Raúl, que ni siquiera aplicaba esto. Yo no era pastor en el 2009, creo que fue, ¿verdad? Yo era dueño con otra persona de una ferretería y desde ese tiempo lo conozco y sé que es una persona honrada y una persona de buen corazón, verdaderamente. Pero es el apoyo de Vanilla Provincia Ferraria. La entrega de esta vivienda, que hoy se convierte en la vivienda número 3, que entregamos a la provincia de Ferraria, a gente que en verdad la necesita. Nosotros somos un político diferente. Y estamos en la política para ayudar a la gente. Pero al menos algo, yo vine a visitarlo a ellos. Y esta casa estaba en las mismas condiciones del momento que pasó el siniestro.